David Ramos Locales, Armando Martínez López, Luis Orogelio Mancilla, Irma Leticia Rodríguez, Óscar Cepeda Quiñones, Ana Gabriela Paz Mancilla, Francisco Javier, Elayo Cortés, Alejandro García Barbosa, Horacio Saray Mesa, Miguel Ángel Santana González y el licenciado Jorge Manuel Rodríguez Salazar. Deténgame esta lista, por favor. Y ahora es momento de proyectar a las bellezas que representan a la mujer bonita. Por supuesto de nuestro alumnado de la Grana y para ello le voy a pedir un toque de un tema cortito para que sirva de impacto auditivo y de pasarela. Si tienes ahí el tema de la marcha triunfano, algo adecuado para proyectar belleza a mariachi, si lo tienes te lo voy a pedir por favorcito porque es el momento de presentar ante todos ustedes a la mujer que sigue siendo la reina de nuestro carnaval. Estamos hablando de la reina del carnaval 2017 y reinando también parte inicial del 2018. Con este aplauso recibimos a Paulina Pérez Velázquez, Paulina Primera. ¿Dónde está ella? Guapísima. Póngale el tema, por favor, mariachi. Ella es Paulina Pérez Velázquez, Paulina Primera. Este es el saludo de esta guapa mujer que la historia nos contó en la edición del carnaval 2017. Ella se ha convertido en la soberana que aún sigue vigente. Así que, ahí la tenemos. Con eso nos quedamos, mi mariachi. Muchísimas gracias. Es el momento de llevar ahora a quienes quieren sucederle en el trono. A las mujeres que vienen acompañadas también de tres bellezas cada una. Primero, vamos a hacer presentación del gremio Pollos y de sus manolas. La candidata Andrea Galindo Caso. Adelante, candidata de gremio Pollos. Gremio de la Juventud. Ponle un tema adecuado, mariachi, para proyectar esta belleza que viene vestida a la usanza española. A la usanza del país conocido como España. Ahí está, una vestimenta que desde hace mucho, en estas vestimidades, se ha adaptado perfectamente bien a la forma, a la manera, al estilo de las guapas mujeres de México. Y ahora, recibimos a sus guapas manolas. Valeria Corona Callardo. Brenda Callardo Barreto. Mariana Pera Rodríguez. Bienvenidas. Adelante, guapas. Que también vienen vestidas igual. Gracias, guapa, por estar aquí. El aplauso enorme, claro. Sí, sostenga el tema musical, por favor, señor. Y mariachi. Mariachi Nuevo 2000. Y ahora es momento de presentarles a la gente que representa al gremio Choferes, a la candidata y a sus manolas. Ella también quiere ser reina de nuestro Carnaval Auclanos 2018, María Elizabeth Castellón. Mari Castellón. Y le acompañan Manolas, Claudia, Elizabeth, Santana Vargas, Verónica, Marisa Hernández y Karen Lissén Montes de la Rosa. ¡Véngase, guapa! Vestida de verde, en verde, muy mexicano, en verde, de una fiesta que hoy inicia. La fiesta de nuestro Carnaval Auclanos 2018. La gente de pollos y de choferes presente. Una tradición importante en las páginas de la historia de nuestros carnavales. Ahí, las tres guapas menoras del gremio Choferes. ¡Aplauso enorme para estas bellezas de Auclan de la Gran Jalisco! Y justamente ahí, adelante de integrantes de nuestro patronato, justamente ahí, donde se encuentran candidatas, reina, encargado del despacho de presidencia municipal, y, por supuesto, al hombre que, por dos años consecutivos, ha sido el presidente del patronato organizador de nuestro carnaval, Auclanos 2018. Con eso me quedo, Mariachi, muchísimas gracias. A continuación, los invito a escuchar las palabras del encargado del despacho de la presidencia municipal, licenciado Alejandro García Barbosa. ¡Adelante, licenciado! Muchas gracias, Kiko. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta fiesta que es de todos nosotros. Sean bienvenidos a este carnaval en su edición 188. Celebremos en unidad, con respeto, nuestras tradiciones. ¡Que viva Auclan y que viva nuestro carnaval! Gracias, aplauso. Y esa, Diana, por favor, ni Mariachi, a las palabras que declaran que estamos a punto de iniciar y de inaugurar una edición más de nuestro carnaval, la edición 2018. Y bueno, pues ya lo hizo el año pasado, 2017, lo vuelve a hacer y ahora viene recargado, corregido y aumentado. Es momento de presentarle al ingeniero Ángel Moisés Godínez Rodríguez, presidente del patronato carnaval 2018, que también tiene palabras para todos ustedes. Buenas tardes a todos. Y saludos a mi compañero y amigo Alejandro García Buencoso, muchas gracias. También quiero agradecer a todos los integrantes del patronato. ¿Y qué digo integrantes? Amigos. Quiero decirles que son autenses comprometidos con su fiesta. La verdad, nunca se activaron en tiempo ni en esfuerzo. También quiero agradecer a la parte bonita, lo que es... Agradecer a la parte bonita, lo que es la reina del carnaval y lo que es Mari Castellón y Andrea Galindo. Muchas gracias a todos los sindicatos, a todos los amigos que nos ayudaron a organizar esto. Muchas gracias. Este es el carnaval Autlán 2018. ¡Vivan y disfrutan nuestras tradiciones! ¡Gracias! Gracias, Ingeniero Ángel Moisés. ¡Viana! Vaya que no es fácil, no es fácil. Lo hicimos bien, creo, en el 2017 y tiene que ser mejor en el 2018. Y ahora, señoras y señores, uno de los momentos más esperados de este día. El día de la inauguración de nuestra edición carnaval Autlán de la Grana 2018. Ahí viene una pareja vestida a la usanza charra, la vestimenta clásica, la tradicional de nuestro estado de Jalisco. Y por ende, la más representativa de las vestimentas folclóricas típicas de México. La de nuestro Jalisco, el Charro, y su acompañante el Charro y su Adelita. Y con el tema de Tiva Autlán Mariachi, en este momento, estos jóvenes, en este baul negro, tienen depositadas esas prendas o esa prenda importante que durante 365 días estuvo a la sombra para regresar en un día importante como el de hoy. ¿Qué viene ahí? La bandera de nuestra ciudad, la bandera de Autlán de la Grana. Ellos la entregan al encargado del despacho municipal de Autlán de la Grana, Jalisco, Autlán de Navarro, Jalisco. Y este lo hace con el presidente del patronato de la organización del carnaval Autlán de la Grana 2018, el ingeniero Ángel Moisés. Este lo va a llevar directamente a donde lo reciben al huacil. Estamos hablando del histórico, el hombre que nunca falta, el que está aquí con nosotros, el que llega justamente desde la parte de atrás. Vestido también a la usanza charla, el ingeniero Pepe Mendoza. Pepe lo va a llevar con las escaleras directamente, pasando por una valla que está siendo formada en este momento por la escuela de la usanza charla La Grana. Es la valla de honor, el proceso ha terminado, el encargado del despacho le ha entregado al encargado presidente del patronato y este a Pepe Mendoza, al huacil histórico también. A caminar por ese espacio que le han hecho las amigas de la escuela escarabuza charla La Grana, aportando en su atuendo con mucho orgullo los colores que nos identifican, los colores que nos dicen somos de Autlán de la Grana. el blanco y el rojo que gana y ahora ha iniciado el momento de arriamiento de bandera. Mientras tanto siguen las totas alegres de nuestro viva Autlán, las del maestro Clemente Anaya. Con la leyenda de Carnaval Autlán 2018 en la parte alta, cerca del reloj, el que marca la hora oficial de nuestra ciudad. La hora oficial en que estamos prácticamente llegando a la parte casi final de la ceremonia inaugural de nuestro Carnaval Autlán edición 2018. La bella bandera que ha sido diseñada, corregida, aumentada y actualizada para lucirla especialmente en un mediodía, en una tarde como esta, la tarde de fiesta bonita, la de Autlán de la Grana. Uno de los máximos eventos que tiene, el máximo de nuestra ciudad y uno de los máximos eventos que brillan por su espectacularidad en Jalisco y en toda la República Mexicana, orgullosamente, los 10 días y ese agregado del día del entierro de mármol 11, porque no les digo, de fiesta grande de Autlán de la Grana y con su aplauso, vamos contemplando la llegada a la parte más alta de nuestra bandera, la bandera que obviará durante 10 días en la parte más alta, porque no decirlo, de la ciudad y por ende también en la parte más alta, del Alberto Valderas, la catedral de, no solamente de Jariperos, sino de grandes eventos, los eventos que se llevan a cabo durante el año y particularmente nuestros carnavales. Llegó la bandera justo a la parte más alta y en cualquier momento la vamos a ver ondear en todo su esplendor. Ahí regresa Pepe Mendoza para invitarlo a regresar a ese sitio que ha sido destinado para él, ese sitio que normalmente ocupa todos los años, todos los inicios de nuestro carnaval. Y ahora es el momento en que se hace la entrega del listón inaugural a candidatas por integrantes del ballet de Aguascalientes. Sí, creo que sí, seguimos manteniendo el mismo frente, es lo ideal. Ahí está. La gente del ballet de Aguascalientes entrega, sí, a dos bellezas y justo en el centro quedan dentro del marco encargados, sí, sí lo tenemos todo listísimo, nos entrega a las tijeras el niño Rodolfo González Pelayo, vengase Rodolfo, que las va a entregar a quienes somos encargados de hacer el corte inaugural de nuestro Carnaval Auclán 2018. La entrega ya al encargado del despacho municipal y a Ángel Moisés Godínez, lo vamos a hacer a la cuenta de tres, ¿les parece público? Nos ayudan y es el momento del corte inaugural por presidente municipal, encargado del despacho municipal, patronato y la reina. Uno, dos, tres. Se inaugura Carnaval Auclán 2018 con esta Diana Mimariachi. La pirotecnia se hace presente en la parte alta, en la cordilla de la plaza, y por supuesto este conventa y gigante, cuantico, lorico, leyo. Bueno, estamos iniciando este que es nuestro Carnaval Auclán 2018, señoras y señores. Esta es la forma en que la gente de nuestro Auclán y la gente que los visita está declarando también al mismo tiempo que todos ellos, que este Carnaval está más que inaugurado. Es momento ahora de llevarles al palco que les corresponde a mis amigos, agradecerles su presencia. Vamos a llevar a estas personalidades, encargado del despacho, presidente del patronato, la reina vigente, por supuesto, las candidatas, las manolas, las chicas del ballet, regidores, por supuesto el alguacil y también la gente del ballet folclórico. Vamos a llevarles justamente allá porque estamos a punto, a punto de continuar. Se retiran ellos y ahorita simple y sencillo vamos por información importante porque tenemos un espectáculo que complementa esta ceremonia inaugural, la ceremonia de la inauguración de nuestro Carnaval Auclán 2018.